Global Media, a nombre de Cervar Faragua, su mano amiga Inversiones Gemisaret, Economía Total, Zaniatec, número uno en limpieza en nuestra ciudad presenta, de noticias, el noticiero de los niños, con Miki González Feliz noche tengan todas y todos ustedes amigos de las redes sociales, muchas gracias por compartir con nosotros el programa del día de hoy, el ciento uno, para compartirlo con ustedes, nos sienta de satisfacción devolver tantos detalles que habían por allí, pero estamos aquí con ustedes, definitivamente para darle nuestra realidad, la realidad de ustedes, porque lo único importante que nos sigue es vivir bien, y si los ciudadanos se juntan, podemos vivir bien, porque eso es nuestros derechos sociales, tanto que se habla de derechos, bueno, ahí está el derecho de vivir bien, y no lo estamos haciendo, pero una u otra cosa pues no lo estamos haciendo. Quiero también darles la bienvenida a la gente de Saniatec, suministros técnicos con más de veinte años de experiencia en el mercado, y que de una u otra forma pues ha contribuido siempre a dar el aporte importante de la limpieza en estos momentos que son tan difíciles, ¿no? Y que hoy regresamos con Saniatec, con inversiones en Saniatec, como siempre, con Semper Faragua, su mano amiga, todos ellos unidos, por hacer una televisión, por hacer unos programas distintos, de mucha capacidad, de mucha inteligencia, de mucha comunicación con ustedes, y eso es esa cita de todos los días, de lunes a viernes, a partir de las ocho de la noche, a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Noticias 24, pueden llamarnos al 0424-894-8912, utilizar el WhatsApp, utilizar nuestras redes sociales, y agradecerles, y por supuesto, la gente de Saniatec, que hoy se integra con nosotros, ellos están en su nueva dirección, en la avenida Santa Rosa, antigua distribuidora, así que si usted necesita los productos, los mejores productos de limpieza, con garantía, con calidad, y asesoramiento de profesionales, está la gente de Saniatec. Ahí está, entonces, la gente de Saniatec. Agradecido de ustedes, de verdad, por siempre estar pendiente, hoy, a esta hora, a través del canal de YouTube, vamos a tener todos los días este programa de 60 minutos, para ustedes, para nosotros, para la comunicación, para ese bloqueo que se tiene, y que tiene que ver muchísimo y esto es lo que está pasando, y estamos en épocas de elecciones. Antes de hablar un poquito de todo ese editorial que vamos a hacer para ustedes en el día de hoy, yo quiero también decirles a ustedes, decirle, que tenemos invitado hoy a José Antonio García, es miembro de la plataforma sindical Únete, va a estar compartiendo con nosotros después de la tercera parte del programa, y nosotros con muchísimo gusto compartir con ustedes el programa. Hoy entramos en una etapa menos de lo que se refiere a las elecciones municipales, regionales. no quiero hablar de mi candidatura, que muchos de ustedes saben que estoy aspirando a ser alcalde de la ciudad, con el apoyo de la gente inteligente, a mí no me importa la gente que no quiera la ciudad, yo quiero a la gente que me apoye, la gente que ame, que hable bien de Comaná, que sienta a la gente, eso no me importa, con eso nosotros vamos a ganar, pero eso lo vamos a poner aparte. Lo interesante y lo que sí es preocupante, la situación de la ciudad, que cada día es peor, el descuido, tratar de hacer algunas cositas por aquí, es que se ha convertido el alcalde de la ciudad, no es que se ha convertido, sino las ambiciones políticas se convierten en una espada para ellos mismos. Querer ser gobernador sin poder solucionar el 50% de los problemas que existen aquí, es un rechazo inmenso que se tiene, y que tú hablas en la comunidad, y nadie quiera lo dice Fonte. Los seguidores, los genoflexos de ellos, bueno, que no le importa a esos que lo siguen, y mi respeto hacia ellos, pero están metidos en una nube que no tiene nada que envidiarle al odio, al desinteresado de las personas. Porque cuando tú estás apoyando a un candidato a una gestión, estás pensando en ti, solamente en ti. Pero si cuando tú piensas en tu familia, piensas en tu ciudad, piensas en cómo lograr salir adelante, entonces tienes que cambiar totalmente todo. Así de sencillo. Y no seguir detrás de alguien que simple y llanamente se disfraza para tratar de decir que es lo mejor que hay. No, no es eso. Yo creo que Venezuela debe cambiar en la política de pensar y de estar impulsando gente que no vale la pena, ni políticamente ni socialmente. Vean ustedes, y no es que voy yo a utilizar el programa para todo esto, sino ver la situación que existe en la primogénita del continente americano. La ciudad más vieja y la ciudad más pobre del continente. Así de sencillo. Bueno, la ciudad descuidada. Me hace recordar 2003, 2004, cuando en sus dos años, nuestro amigo Ramiro Gómez comenzó bien, después le metieron el gusanito de hacer la gobernación y abandonó la alcaldía. Ya no le interesaba la alcaldía. Pensaba que estaba listo para la gobernación. ¿Y qué pasó? Preguntamos. Perdió. Muerto político. ¿Querá ahora renacer por un apoyo condicional del señor Martínez? Ah, bueno, ese es un problema de ellos. Ojalá que se pueda integrar, porque es una persona que puede dar mucho. Que los errores que cometió de abandonar la ciudad, pues, debe resalcirlo, o deben de buscar la fórmula como volver, pero lamentablemente, pues, no es así. No es así. Y esto significa, pues, esto significa la apatía de Ramiro, de ser al candidato al alcalde, con todo el apoyo de Ramón Martínez. Pero bueno, ese es un punto, y cada quien tendrá su análisis de este sentido, no creo yo. Yo lo que sí quiero que ustedes, los que están viendo el programa, los que lo vengan una hora después, como ustedes quieran verlo, el mensaje es quererse, querer la ciudad, querer lo suyo, el abuelo, el abuelo, de todos, unirnos, para poder salir adelante. Yo recientemente puse en las redes sociales lo primordial para salir, para la diferencia de 100 días de gobierno. Bueno, pero sobre todas las cosas de todo eso que hablé, hacer una red, una página web, alcaldía de municipiosucre.com, por decirte, donde todos los movimientos, todos los movimientos de inversión, de recolección, de impuestos, sean o vayan dirigidos a las cosas que deben ser, y que la gente, desde cualquiera plataforma, puedan entrar y ver la gestión de Miqui González en la alcaldía. Yo invito a los demás candidatos que hagan, que sean francos, que tengan esa iniciativa, que se pueda manejar también desde tu casa pagar o de tu negocio pagar los impuestos. No hacer lo que hacen en Catastro, el negocio, la hacienda, el negocio, todo. No, eso debe acabarse y eso debe agilizar los pasos importantes que la gente tiene que pagar frente de casa, tiene que pagar la basura, tiene que pagar todos los servicios. Y buscar también, si va a vender, buscar cómo está planificado o cómo está dentro de todo lo que al día el papeleo, y su terreno, y su casa, de quien es, agilizar todos los trámites. Y se puede hacer a nivel digital. Eso es un reto. Y eso se puede hacer en 100 días. Eso se puede hacer. Pero no hay voluntad política porque estos señores que gobiernan la alcaldía, simple y llanamente, y me disculpan los que están detrás de ellos, a que los apoyen. Muche y pluma, puro jabón, puras situaciones diferentes, no le importa la ciudad. O sea, aspiro y digo a la gente que está en el concepto de los candidatos que van a adversar en esta candidatura el 21 de noviembre, haya dignidad también. No que empiecen a ofrecer ridiculeces que no lo van a cumplir. Ya la gente está cansada. La gente está cansada de todo este tipo de cosas. No hay márgenes de seguir cometiendo errores con las personas que llegan a la alcaldía. Ya el comanés, el que vive aquí, se cansó de la cantidad de abusos que han cometido estos alcaldes. De regalar, de entregar al comodato un bien de la ciudad, un patrimonio de la ciudad a la Guardia Costera. Qué bonito. No salen responsables. Qué lindo entregárselo a ellos. Busquenle otro puesto, busquenle otro lado. Y que puedan ejercerle la Guardia Costera sus funciones como deben ser. Pero no le vas a regalar un bien de la ciudad a ellos. ¿Qué va? Y así han destruido todo. Todo, todo lo que han tocado lo han destruido y ustedes saben. Eso no es hablar tontería, eso es hablar realidad. Ahora, si usted los apoya, más sinvergüenza es usted. Definitivamente, más sinvergüenza es usted. No hay otra fórmula. Es como en una organización, en una comunidad. Pancho Pepe es el que vende las drogas. Pero usted lo apoya porque le hizo a la señora Gladys y le dio plata para arreglarle el problema cuando se cayó. No, chico. Y entonces tus hijos, tus abuelos, tus herederos. Ah, le vas a dar tú el espacio para que sea malandro. Entonces, ¿dónde queda la dignidad de la gente? Por eso es que la gente digna, la gente que se respete, que se venga conmigo. Pero vamos a cambiar todo esto. Conmigo. Bueno. La posición de los partidos políticos, y ustedes saben, nadie va a ceder, nadie va a ceder. Cada quien son secretario del partido. Y como son secretario del partido, yo soy. Aquí estoy yo como Pepita. Ella aquí. No. Eso no es así. Me gustaría saber cuál. Bueno, el más cercano. El más cercano a mí. El más cercano a mí es el señor Freddy Guzmán, que uniendo todos los partidos políticos sacó 12.000 votos. Yo sin campaña, con 10.000 bolívares, que me dio el más. Con los poquitos recursos, sin hacer muchas cosas, llegamos a 13.800 votos. 13.800 votos. La gente quiere un cambio. Y la gente de Bandera Roja, la gente de Reves, los partidos indígenas que me siguen, sacaron en las últimas elecciones, sacaron 50 y tantos mil votos. Entonces, hay cómo combatir. No estamos en la nada de los demás. No estamos en la nada. Porque esto es de líderes. Esto es de mensaje. Esto no es de partidos políticos. Los partidos políticos que son protagonistas de la democracia, pero el liderazgo tiene que ser otro y el mensaje tiene que ser otro. Y no porque yo sea del partido tal. Yo me voy a lanzar porque yo quiero, y yo quiero ganar. No. Déjense de eso. Ya esa politiquería cambió. O que van a una comunidad y abrazan a alguien, caren a alguien, y le dicen mi hermano, mi compañero. No, y eso se cambió. La gente no come cuentos. La gente te lo dice. Después no vienen más nunca. No. Vamos a acercar a la gente al poder. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tan sencillo. Ganándolo la alcaldía. Con lo independiente. Y agradecerle, por supuesto, a Bandera Roja, a Reves y a todos que han podido apoyarme. Pero sobre todo, de verdad les digo, a la gente que se respeta. La gente que quiere la ciudad. Bueno, amigos y amigos, comenzamos el programa del día de hoy. Es que me largo en la candidatura, pero hay cosas que siguen. El problema del agua. Hay un problema gravísimo del agua que no dice nada. Y un gobierno municipal que tiene que velar por los servicios. Toca la puerta. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay agua en Cumaná? ¿Por qué no anunciaron para que la gente recolectara agua? Y levantarle, levantarle un informe a ese director o directora de Hidro Caribe. Pero hay que hacerlo. Con voluntad. Con deseo. Con ganas. Ah, no, porque yo soy del mismo partido político. Yo soy del mismo partido político. Y yo, ah, no, yo me voy a quedar mal. Me van a sacar del PSUV o me van a sacar de este partido. No, 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 no. No me entiendo. O quieres trabajar por la ciudad o te quedas en tu casa. Así de sencillo. Por eso se lo digo a la gente con claridad. Yo quiero que ustedes, la gente que quiere, que se quiere, que se respeta, esté conmigo. Más nadie. No quiero más nadie. No quiero dar sinvergüenza. No quiero nada de eso. Más nada de eso. Bueno, la gasolina. Otra vez el problema de la gasolina. Bueno, la dolarizada. Porque la subsidiada, uh, bueno, que usted imagínase todo lo que pueda pasar. Pero nada, nada, nada que ver. Así que lamentablemente, pues la gasolina sigue el problema de la gasolina. Sigue el gobierno nacional inventando, 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 creyendo, viviendo, haciendo de todo. Y con su cara muy limpia. Su cara muy limpia. Para decir que están gobernando felices. No. Hay que tener mucha voluntad, muchas ganas. Y ese mensaje debe cambiar. El mensaje viejo. Porque la gente dice, no quiero volver al pasado. Claro, nadie quiere volver al pasado que también hizo daño en este país. Nosotros vamos a ir a... Vamos a ir a identificar. Regresamos en breve. No se partan. Todavía nos queda un poquito más. Y ya nuestro invitado está listo. Que es José Antonio García. Él es del sindicato Únete. La plataforma de Únete. Así que vamos a hablar con él. Muchísimas cosas interesantes en el día de hoy. Regresamos en breve. Para esos momentos difíciles en los que todo se complica, usted cuenta con una mano amiga. Les hablo de Serprefa Aragua, con más de 30 años al servicio de la familia. Los 365 días del año, las 24 horas. Porque su tranquilidad nos interesa. Serprefa Aragua. Pioneros en previsión funeraria. Serprefa Aragua. Siempre es su mano amiga. recibir suaveza. Tenta. Tenta. Pioneros en previsión funerario. Tenta. 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 de nuevo con ustedes en el programa del día de hoy recuerden que ustedes se pueden comunicar a través del 04248948912 lo pueden hacer también a través de nuestra whatsapp, redes de noticias 24 instagram, twitter, también lo pueden hacer a través de telegram y por supuesto el 04248948912 denle un like nos ayudan a mantener esta ventanita y que es difícil pero bueno, yo confío en ustedes que podamos seguir en este trabajo de todos los días y su opinión es muy importante muy importante su opinión así que muchísimas gracias y por supuesto quería también agradecerles a la gente que está con nosotros, es la gente de Saniatec Saniatec suministros técnicos más de 20 años antes estaban en la zona de San Luis ahora ampliaron tienen más productos todos productos de limpiezas también tenemos los productos para la piscina para mantenimiento de piscina asesoría profesional tenemos también productos descartables vasos servilletas, papel todo eso y víveres en general en su nueva dirección nueva dirección en la avenida Santa Rosa antigua distribuidora ahí está la gente de Saniatec número uno en limpieza en la zona nosotros vamos a continuar compartiendo con ustedes el programa recuerden suscribirse al canal por favor se lo vamos a agradecer que sería importante tenerlo para ustedes hay un tema que tiene que ver que la alcaldía tiene que acabar con esto claro él entregó todo eso hizo ser gobernador no le dio los números de gobernador tampoco le van a dar los números para ser nuevamente el alcalde mira yo les digo una cosa de verdad aquí entre ustedes y nosotros que sinvergüenzura que vuelva a ganar Luis y Fuentes de verdad ustedes que me estén viendo y que hayan votado por él caramba respétense no voten si no quieren votar por la oposición no voten pero no le den un puesto más a un señor que ha hecho un desastre en la alcaldía del municipio un desastre los números se van a ver se van a buscar y si llega otro bueno será mejor yo yo tengo recuerdo que yo cuando me lancé a cuando tuve la oportunidad de estar como candidato a a concejal pues no lo dije bueno si ustedes quieren estos concejales bueno está bien y votaron no gané yo un solo concejal iba a ser yo pero bueno circunstancia y no tener apoyo como sea no lo tuve y este se lo dije que no iban a hacer nada les pregunto a ustedes aquí entre ustedes y nosotros algún concejal vio usted por la calle tratando de buscarle solución a los problemas que existen en la ciudad no porque son corruña son panitas del alcalde Ale del mismo partido por eso ese clientelismo se tiene que acabar y esa y esa apoyo automático no Venezuela tiene que cambiar Perú señor Pedro Castillo salió de por allá de la nada de un pueblito por allá y que el mensaje claro lo hablan de todo vino la izquierda y lo agarró y lo ha convertido pero lo ha tratado de convertir pero él sigue manteniendo su esperanza ojalá que le vaya bien pero es que la gente en el mundo está cambiando los mensajes de los grandes partidos políticos no se han dado cuenta que cuando lo dicen es la misma estructura y lo feo de antes y nosotros vamos a continuar con ustedes en el programa del día de hoy recuerden tenemos a José Antonio García en el programa vamos a ver porque esto es lo que está pasando en la ciudad esto no es mentira ve lo que me mandaron César aquí podemos observar la calle que atraviesa entre la avenida Bolívar y la avenida Gran Mariscal que rodea prácticamente el estadio de Comaná obsérvese la gran cantidad de zamuros esto es lo que da es pena esto es lo que da es vergüenza a esto se referían cuando hablaban de Comaná potencia de superpotencia yo no sé hasta cuándo es la indolencia de las autoridades esto es la indolencia total yo no sé dónde está alianza no sé dónde está el cajero de Sucre miren 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 la cantidad de zamuros ya conviviendo prácticamente con la gente del municipio con la gente de la ciudad esa es la verdad que hay la capital de los zamuros mira yo recuerdo en mi trabajo en empresas privadas cuando me tocaba a nivel nacional enfrentarme siempre llamaban a la ciudad de Comaná monte y culebra monte y culebra monte y culebra no vale yo eso la sangre se me elevaba a la máxima porque no quería cambiar que no fuese así y lo hemos construido lo hemos conseguido a nivel del circuito donde he trabajado pero hay que tener amor por las cosas amor no es que me va a venir un partido político no por eso es que yo estoy con la gente de bandera roja con la gente de redes con los partidos indígenas porque ellos me han dado libertad para actuar ellos saben y conocen lo que yo les he dicho del trabajo que quiero hacer y un equipo de trabajo haciendo todo para llegar a la alcaldía y en 100 días menos de 100 días vamos a tener nosotros ya el cambio ya el cambio o cambiamos y no es que voy a poner la foto mía o el nombre mío en las camionetas o en las publicidades no porque la estrella es la ciudad la estrella es la ciudad la alcaldía y Mickey González y todos los que van a trabajar con él son ayudantes a eso a que se convierta en una estrella bella la ciudad protagonista no soy así que eso se lo estoy diciendo yo de verdad como es como es de verdad ahora vamos a ver porque también la gente se prepara y su creatividad también hay que ponerla porque en todo en todas las cosas y venezolanos tiene esa creatividad que yo siempre la respeto y vean ustedes los que me mataron se implementa en el estado su cree el plan Zamoro Volador ese plan consta de drones disfrazados de Zamoro que sobrevolarán la ciudad de Carupano y todo el estado Sucre para verificar la seguridad de todos los ciudadanos en cada rincón de la ciudad así mismo se informó que todos los drones contarán con cámaras de alta resolución al igual estarán dotados de un sistema de alarma lo cual mandará una señal al centro base donde rápidamente los organismos policiales llegarán al sitio de los disturbios o donde haya cualquier inconveniente esto que vemos en imágenes no son Zamoros reales es el hangar de los drones disfrazados de Zamoro preparado para dicha tarea el plan Zamoro volador es la prueba piloto del plan de seguridad nacional el plan Zamoro el plan Zamoro imagínese usted todo lo que está pasando en nuestra ciudad ah no y entonces hay una cantidad de personal yo voy a seguir y yo me ponen el burro ese y yo voy y voto no que es eso a donde vamos a llegar nosotros los venezolanos a seguir aguantando y a seguir yo tengo un amigo Carlos bueno y no entiende aunque me dijo no voy a votar porque ve como está está en la quilla la situación no encuentra una ciudad el gas se prenden unas cuantas bombonas y aquí no responde nadie sabiendo que la gobernación tiene que responder en ese sentido pero no hay nadie que defienda a los usuarios a la gente que vive en nuestra ciudad señores no hay vamos a ver este tema porque es un tema también interesante por el desplazamiento otro aporte más del centralismo de este gobierno que daño era hecho y como acabó con la descentralización del año de 1989 vamos a ver esto porque de verdad esto es nuestro amigo de Sueples que andan reclamando pues porque ya pasaron todo a el el bodrio de la patria un traslado una migración que ha ocasionado problemas a la hora de las retenciones de las deducciones de los fondos de terceros que a bien han tenido los trabajadores con esas empresas y que por ley las retenciones le corresponden a cada trabajador además de este problema de retenciones las bonificaciones que se han venido otorgando a través del sistema patria bonificaciones que han traído inconvenientes de manera inconsulta por parte del ejecutivo nacional de trasladar estas nóminas al sistema patria bonificaciones que aún no sabemos los pagos correspondientes sino que nos tenemos que meter en el sistema para saber el concepto de este hay estado la situación hay estado la situación de lo que está pasando de lo que pasó y lo que seguirá pasando por los abusos que se están cometiendo esto quiere decir que la alcaldía a todos sus trabajadores pues le pagan en la parte central donde van los recursos que genera la alcaldía del municipio Sucre pregunto si hubiese un alcalde con responsabilidad tuviese un portal un portal alcaldía del municipio Sucre punto com donde usted se mete piquete y dice en qué gasto la alcaldía quiénes están haciendo el trabajo dónde está quiénes están haciendo reparación de esto 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 todo allí a la luz pública eso es un deber de la alcaldía pero no los rojos no lo quieren porque saben que no no tienen elementos para cuadrar los números así de sencillo yo le voy a poner esto porque esto es viejo esto es más de cuatro años cuando entró aquí el señor gobernador que por cierto vamos a hablar un poquito si no da tiempo el señor gobernador Edwin Rojas pues habló y Eric Mago que ahora lo critica que ahora se dio cuenta de todo lo que el problema de la central azucarero el problema de el problema de de Araya y muchos problemas más pero como alababa al señor Edwin Rojas vamos a recordarse bueno recordar recordar para la revolución para la revolución en aquel momento y tenemos que decirlo condiciones delicadas casi de indobierno condiciones de indobernabilidad donde el presidente Maduro nuestro líder jefe se paseó en escoger cual de sus líderes nacionales enviara acá a Sucre a salvar a Sucre esa era nuestra verdad en aquel momento y dentro de esa escogencia de los líderes nacionales se le ocurrió gracias a Dios de enviarnos a este muchacho líder joven Edwin Rojas que pudiéramos decir que es el líder y el gobernador de las dificultades es el líder y el gobernador del futuro de Sucre de Sucre potencia fíjense ustedes el gobernador de la superpotencia de generar riqueza para este estado mentira el generador de riqueza para quien el superchavo bueno destruyó hasta el partido político lo dividió después viene el señor Erick Mago y empieza a investigarlo de todo lo que está pasando que más habrá hecho este señor gobernador que ha pasado con esta situación pero esas son las cosas que hay que investigar y por eso ojalá que llegue alguien serio a la gobernación del estado de Sucre para buscarle y ponerle los ganchos a la gente que tiene que ver con el deterioro y con todo lo malo que le hicieron a este estado así que eso debe ser así vamos rapidito el tiempo nos apremia tenemos invitado a José Antonio García vamos a hablar con un tema interesante con José Guerra él es de Río Caribe por cierto diputado economista hablar acerca de esto que comienza ahora el primero de octubre la reconversión sobre el tema de la reconversión monetaria que comienza en Venezuela el próximo primero de octubre quisiera hacer lo siguiente señalamiento la reconversión monetaria es solamente un cambio cosmético para eliminarle esta vez seis ceros al comer monetario de manera de manera tal que lo que cuesta 10 millones de bolívares ahora va a costar 10 bolívares el tipo de cambio que puede estar en 4 millones ahora va a estar en 4 bolívares y así sucesivamente este es un cambio cosmético cuya única función es facilitar las transacciones dado el colapso de los sistemas de pago debido a la cantidad de ceros que ha generado la hiperinflación y esto ocurre porque en ausencia de un programa económico la solución es quitarle ceros a la moneda entonces la moneda adquiere ceros justamente por la hiperinflación y la inflación desbocada entonces si no se atacan las causas de la hiperinflación al cabo de un tiempo vamos a tener otra nueva reconversión monetaria porque justamente el cono monetario se va a volver a llenar de ceros y la ausencia en general es la falta de un programa económico orientado a parar en seco la hiperinflación y poner a crecer la economía y la ausencia de ese programa económico lleva al gobierno a estar pedaleando en el aire sin saber qué hacer sin rumbo no hay ni siquiera alguien que dé la cara para la economía alguien que sepa de economía lo mínimo que pueda orientar sencillamente son generalidades falsas promesas mentiras de que ahora sí de que ahora sí vamos a parar la hiperinflación con unidad digital todo eso es mentira la hiperinflación la reconversión ni causa más inflación ni causa menos inflación ni aumenta los salarios ni disminuye solamente expresa las unidades monetarias por tanto el gran problema en Venezuela es la ausencia de un programa económico de un equipo económico competente con claridad de lo que hay que hacer para abatir la hiperinflación recuperar el salario y el poder adquisitivo de los venezolanos hoy arruinados por la depresión económica por la hiperinflación bueno ahí está el panorama que se presenta con la reconversión que comienza el próximo primero de octubre nosotros vamos a ver también lo que dice la vicepresidenta de la república ejecutiva la señora Delcy Rodríguez el jueves el jueves 30 de septiembre a partir de las 8 de la noche debe saberlo nuestro pueblo a partir de las 8 de la noche toda la banca entra en una pausa operativa jueves 30 de septiembre 8 de la noche la banca entra en una pausa operativa ¿qué quiere decir eso? que durante algunas horas van a estar sin sistema digital para el uso de la población pero a partir del viernes primero de octubre a las 6 de la mañana se irán incorporando gradualmente los sistemas de los distintos bancos tanto públicos como privados es decir vamos a tener una pausa operativa entre el jueves 30 de septiembre a las 8 de la noche y el viernes primero de octubre a las 6 de la mañana cuando empezarán a incorporarse gradual y progresivamente ahí estaba entonces la señora Delcy Rodríguez hablando acerca de esta situación que se viene presentando y que mientras que se ajustan a esta situación recuerden que el 2008 lo hizo el señor Chávez el 2018 lo hizo Maduro y ahora el 2021 lo vuelve a hacer Maduro 6-0 más vean ustedes toda la hiperinflación que lo que va a hacer esta tarde no va a ver sino tratar de cómo manejar el dinero no solamente digital sino también a nivel físico y antes de irnos quiero hablarles también de la gente de Saniatet en Saniatet usted tiene la número 1 en limpieza en nuestra ciudad recuerden que estamos ubicados en su nueva dirección en la avenida Santa Rosa antigua distribuidora Saniatet suministros técnicos allí va a conseguir productos de limpieza de la mejor calidad asesoría importante para condominios hoteles precios especiales para ello también para las escuelas porque tenemos en gran cantidad al mayor para que usted tenga la posibilidad y también darle asesoramiento en técnicas de limpieza eso es la gente de Saniatet en la avenida Santa Rosa antigua distribuidora está la gente de Saniatet así que amigas amigos vamos a regresar entonces con mucho más para ustedes en el programa del día de hoy tenemos de invitado a nuestro amigo José Antonio García con él hablaremos muchos tópicos interesantes de la política de la economía y de la situación país así que regresamos con José Antonio García de UNED regresamos en breve recuerden suscribirse al canal para esos momentos difíciles en los que todo se complica usted cuenta con una mano amiga les hablo de serprefa Aragua con más de 30 años al servicio de la familia los 365 días del año las 24 horas porque su tranquilidad nos interesa serprefa Aragua pioneros en previsión funeraria serprefa Aragua siempre su mano amiga ¡Suscríbete al canal! Noticias veinticuatro Noticias veinticuatro Noticias veinticuatro Noticias veinticuatro Un punto de quiebre, un punto de comenzar, ¿es válida? ¿Es una visión que se tiene dentro de lo que se puede desarrollar una nueva economía en Venezuela o es simplemente un maquillaje para tratar de manejar la moneda venezolana? Noticias veinticuatro 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 debilitados y evidentemente impone tal vez parte del sentido y la dirección que está tomando en este caso la mesa la otra caracterización que hay que hacer con respecto a la mesa, que ahí están sentados dos grandes minorías, aunque ellos monopolizan lo que significan los debates en los medios de comunicación ambos extremos, no representan ni mucho menos ni siquiera la mitad de la población, son dos minorías que se encuentran ahorita discutiendo, lamentablemente hay que ser en este caso muy realistas, cuando hablamos ¿cuál es la oposición del gobierno? el gobierno está en contra de una nación y la representación de esa nación no se encuentra nada más en los factores que están sentados en la mesa expresándose como función, es un esfuerzo que están haciendo por llegar, por construir por abrir caminos, sí pero deben haber otros actores políticos que se deben encontrar en esos espacios, como ha pasado en grandes momentos de transiciones que se puedan dar y que se han dado en la historia en Latinoamérica y en otras partes del mundo entonces, esos son elementos que lamentablemente debilitan la fortaleza que pueda tener el equipo negociador que se encuentra en la mesa Claro es entendible lo que estás planteando pero dentro de todo eso José Antonio, quizás el más grande proyecto o querer que se apruebe en este proyecto un cronograma electoral que se incluya todas las instituciones que se incluya las presidenciales todas las autoridades en unas elecciones libres confiables y con respaldo internacional de hecho lo veo con muy buenos ojos Rusia y China que son de una u otra forma apoyados al sistema venezolano ahora aparecer en este momento me da la impresión de que al gobierno no le interesa nada tiene acaparado todas las cosas seguir mintiendo seguir llevando esto hasta donde se pueda llevar estar en el poder sin embargo me gustaría también que hablara que hay posibilidades que puedan llegar con esa pequeña representación de la de la plataforma unitaria y el gobierno a unas elecciones generales un cronograma general de elecciones no simplemente las elecciones presidenciales eso dependería de la de la correlación de fuerzas las fuerzas internas y las fuerzas externas evidentemente ha habido un gran protagonista desde el punto de vista del apoyo a Venezuela que han sido los apoyos internacionales en algunos en exceso que no compartimos pero a todo evento esa presión suma a favor de los factores de oposición de algunos factores de oposición y repito no de todos los factores de oposición porque no se encuentran representados en esa mesa pero que apoyan pues a la oposición contra el gobierno a poder lograr una negociación no obstante la debilidad es la fragmentación y la pérdida de la convocatoria nacional que se tiene ahorita internamente no tenemos mucha de la fuerza así que esperar mucho más eso es igual que cuando uno está hablando con cosas más sencillas pues cuando uno está en una posición de negociación por ejemplo va a comprar un carro una parte tiene el dinero y la otra tiene el carro y ambas se encuentran identificadas porque uno posee lo que quiere el otro y viceversa en este momento esas condiciones aunque puedan existir están desniveladas uno de los sectores posee mayor fuerza que otro de los sectores que se encuentra ahí y lamentablemente por las cosas que estamos mencionando pero también por no querer incorporar a otros factores que contribuyen a la fuerza y es una de las cosas que nosotros no podemos permitir y lo que le hemos venido advirtiendo no podemos caer en el viejo decir y en el viejo hacer vamos a ir a unas elecciones generales yo creo que las condiciones no están dadas unas condiciones unas elecciones de alcaldes de concejales de gobernador es positiva claro que lo es porque es el ejercicio de la democracia desde el punto de vista de la participación y la movilización porque el otro extremo ¿cuál es? ¿cuál es el otro extremo que nos queda para podernos adversarios ponernos a lo que está pasando desde el punto de vista de la actuación que tiene el gobierno la lucha insurreccional no tenemos las condiciones para eso no están dadas las condiciones para eso empezando porque somos un pueblo democrático entonces una de las cosas que no podemos nosotros abandonar son ninguno de los espacios en la lucha que se tiene por los destinos de Venezuela tiene que ser integral en todo momento de toda la forma y en todos los lugares y uno de los espacios los momentos y los lugares son las luchas desde el punto de vista electoral y que permite uno nuclear a las personas organizarlas y poder mostrar en la opinión nuestra en mi opinión poder mostrar que somos una gran mayoría y ya tenemos esa articulación esa fortaleza esa demostración poder ir a una elección pero que es lo que nos preocupa ahorita si vamos a una elección a una elección regional nosotros podemos ver que de los candidatos de todos los cargos el partido de gobierno tiene tres mil y tantos es decir uno por cada cargo ellos van unidos con los factores que lo están ayudando en el polo patriótico pero por otro lado los que adversan y que se identifican como oposición tenemos más de 40 mil cargos eso solo significa que hay dispersión que hay división y la división ayuda en este caso a que se mantengan con una minoría estos sectores que están ahorita en el poder y la división y la no incorporación de nuevos actores lo que llama es que las personas simple y llanamente y por cierto con el viejo decir y el viejo hacer no se encamine no se identifique y aumenta aumenta que pueda haber abstención entonces con división y con una política y con una narrativa que no llama en este caso a la participación bueno estamos entrando en un escenario que en este momento pudiera mejorarse pero depende de la conciencia y de las estrategias que en los próximos 60 días lleven los factores que van a las elecciones claro ese es un tema que podemos tratarlo no se ahorita más adelante podemos tratarlo en la política de las elecciones pero interesante que estás hablando que no hay condiciones pero tampoco hay condiciones para los trabajadores la OIT ha trabajado ha puesto sus puntos sobre las IES siguen cometiendo los errores todavía siguen presos trabajadores del sindicato de cualquiera de las empresas que se levantan a reclamar sus derechos y no hay nada no pasa nada el gobierno no le para no le para porque la misma clase trabajadora se ha dejado violentar sus derechos en esta Venezuela si te pones a ver después cuando salen entonces salen a reclamar un día y dos días hasta ahí llegamos pero no hay una presión una presión de todos los días decirle mira gobierno está pasando esto ve lo que estamos ganando entonces el mismo trabajador pues no se incentiva no es que los partidos políticos digan no vamos a elecciones o vamos a elecciones el problema está en la motivación de la gente hay que dividirlos Miki fíjate en el terreno de la carrera electoral la batuta la llevan los partidos estamos hablando de ese segmento de esa dimensión las otras dimensiones de la lucha social evidentemente le corresponden a cada uno de los actores sociales a los trabajadores en su caso para las reivindicaciones para el avance para el nuevo rol para las nuevas relaciones de trabajo para un mundo integral donde el elemento del trabajo tenga un rol preponderante dentro de la sociedad ahora bien no es solo de los trabajadores Miki esta pregunta me la has hecho en otras oportunidades y yo te la he llevado a que es más grande es decir que hacen los medios de comunicación que tienen una mordaza o que hacen en este caso los partidos políticos con los derechos de asociación y libertades políticas están dando la lucha pero la estamos dando dispersa lo que ha sido en este caso efectivo el gobierno es para dividir es para quitar las posibilidades y recordemos algo existe ahorita no es lo mismo dar una lucha en condiciones de abundancia que una lucha en condiciones de escasez cuando hay condiciones de escasez en el ingreso en la posibilidad de acceso existen otras políticas que se llaman las políticas de control social que sirven pero que evidentemente en este momento Miki en este momento me recuerdo unas cosas una frase que escuché de otros políticos a nivel de otros de otros países que hablaba que cuando uno tiene la necesidad pero es imposible realizar los cambios es decir la necesidad de no seguir en eso pero que con las reglas es imposible tú tienes que aspirar a una nueva dimensión y nosotros tenemos que aspirar a una nueva dimensión si nosotros queremos cambiar en este momento y tenemos que esperar tenemos que apostar a la gente apostar a la gente si existe la semilla del cambio pero lo que necesitamos es una narrativa no queremos lo que se encuentra atrás no queremos volver al pasado Miki y eso es una cosa que algunos políticos no han entendido y no queremos lo que estamos viviendo en este momento tenemos que construir un nuevo referente de lo que nosotros queremos estamos seguros de lo que no queremos ahora hay que construir lo que queramos hay que apostar a la gente y para apostar a la gente hay que dejar que la gente participe pero esa participación está negada está negada por algunos sectores son ellos y si no son ellos no es más ninguno con la misma retórica con el viejo hacer y con el viejo hacer que vamos a decir pongamos el caso de Chile Chile ahí tiene una situación en los cuales la democracia se agotó existe un agotamiento de la democracia hemos venido hablando y una crisis de legitimidad de los gobiernos que no solo se expresa en Latinoamérica si ya están en todo el mundo si ves los gobiernos que podemos llamar de derecha como Chile y Colombia tenemos una asunción de los que se llaman movimientos de izquierda pero si vemos en este caso a Cuba y a China también tienen una asunción de las poblaciones en ambos casos es la es decir en su proceder las necesidades y aspiraciones de los pueblos en Cuba vimos lo que pasó hace dos meses y medio y ahorita en este momento que está pasando en China tenemos el Tampín un conjunto de jóvenes que nos quieren trabajar 72 horas y conversirse de esclavos porque están viendo que a diferencia que sus padres las condiciones que tienen ahorita ya no les demanda ese esfuerzo porque en aquel momento había una predicada en este momento no existen esas condiciones y las 72 horas no tienen calidad de vida y este movimiento ha venido dándose exponencialmente entonces estas contradicciones que se están dando en este momento este agotamiento de la democracia en ciertos espacios bueno hay que apoyarlo hay que apoyarlo y eso va a venir ah, va a afectar a Venezuela evidentemente también va a afectar a Venezuela claro estamos conversando con José Antonio José Antonio me da también pies y raíz a hacerte esa pregunta de una de las columnas que ha escrito Únete y que tú participas también que se llama los partidos políticos están en decadencia hay impotencia los partidos siguen tomando esa misma línea que va en contradicción a lo que tú me estás diciendo porque hay una variedad de candidatos ¿por qué? porque no se siente identificado por los cogollos partidistas claro, claro fíjate la última encuesta de data análisis que muestra aceptación del partido de gobierno 8.5% aceptación de los partidos de la oposición las principales referentes de la oposición 1.5 2% en sumatoria números que solo llevan a un dígito entonces ¿cómo tú haces para decir que con ese agotamiento nosotros podemos llegar a la transformación? es decir existe ahorita en este momento un agotamiento de los partidos políticos y ese agotamiento lo que indica es que tú tienes que incluir a nuevos factores hay muchos factores que quieren participar en esto pero no se le da en algunos momentos los espacios y tampoco y hay que hacer la mía culpa tampoco nos los ganamos porque los movimientos que tienen que ver por los derechos humanos por los trabajadores por la libertad de expresión tienen que estar organizados para poder disputarse esos espacios y asumir un rol protagónico que le permite en este caso aspirar a más y mejores condiciones nosotros tenemos que lograr eso definitivamente bueno de eso también tendremos mucho tiempo también que hablar porque es importante la planificación ahora tomando ya la parte final de esta conversación del día de hoy con José Antonio García José Antonio escribiste esta semana pandemia incertidumbre bueno qué nos espera cómo ves cómo ves Únete cómo ves tú el futuro político social económico de este país porque así bueno cada día se nos pone más difícil la situación bueno yo creo que el futuro político nos empuja por necesidad a la unidad más allá que por una programación como tal nos empuja por necesidad a una a una unidad veníamos hablando en una de las últimas columnas que venimos escribiendo desde la central de trabajadores Únete que están las condiciones dadas para que la ciudadanía esté presta a escuchar nuevas opiniones hay la disposición de la ciudadanía porque hay esa disposición por dos condiciones específicamente de Venezuela una por la condición de la crisis de la crisis humanitaria y por el conflicto político que ha sacudido los últimos años a Venezuela y por otro lado la pandemia donde los referentes que eran la tecnología que era la ciencia que eran los mercados la globalización que decían cómo debía organizarse la sociedad incluso al individuo cayeron y en este momento las personas quieren buscar este indicadores de certeza y esa búsqueda da la posibilidad de haber disposición de escuchar esa disposición de escuchar va a depender muy positivamente y muy evidentemente de los temas y contenidos que salgan en los próximos meses y años para saber hacia qué rumbo vamos llegando vamos hacia los temas que tienen que ver con inclusión con la transformación del Estado cuando hablamos de transición transición de qué de cambiar personas de cambiar el Estado transición del Estado para que se convierta en una herramienta hacia la libertad hacia el desarrollo del ser humano hacia esa transición hay o un endurecimiento de políticas tanto de un lado como de otro que sean más autoritarias que sean más rígidas para la población y que no dan nosotros no escuchamos en este momento y eso habrá que verlo en los próximos meses ningún discurso sobre los derechos sociales los derechos sociales que son tan importantes nosotros somos incluidos en cualquier país por los derechos por los derechos civiles por los derechos políticos los derechos sociales y los derechos de identidad pero los derechos sociales que son los derechos de redistribución de la renta no existen hay un freno en Latinoamérica y en el resto del mundo del ascensor de los derechos sociales en las personas los colectivos los movimientos que van allá en ese sentido y que es la demanda que está sentida y de ahí la crisis de legitimidad de los gobiernos que vaya con esa bandera evidentemente va a tener una posición de apoyo de los sectores populares y de las grandes masas que están demandando eso y que el coronavirus en este momento ha demostrado que los mercados que la globalización no dan al traste con esta situación fíjate algo tan importante tanto se ha criticado a los estados y fueron los estados que en los últimos 50 años han sido criticados que deben ser más pequeños menos intervencionistas los que dieron la respuesta sanitaria a la crisis los que dieron los créditos y la impresión de dinero inorgánico para mantener la economía tanto las empresas como algunas concesiones a los trabajadores inclusive los Estados Unidos cheques completos de 1200 dólares para que las familias mantuvieran el poder adquisitivo y la posibilidad de tener cosas en su casa solo eso también la unión europea y también fueron los que tuvieron la disposición y la credibilidad de una manera u otra de parar a 4 mil millones de personas a que se empezaran contenidas en su casa es decir resurge el estado y los otros no es que hayan desaparecido solo que se tambalearon y demuestra que esa forma de organizar a la sociedad esa forma del individualismo esa forma de que todo es una competencia esa forma de que todo se vende no garantiza a la humanidad su bienestar su porvenir y su desarrollo aquí quedó en porero entonces como digo hay una importante oportunidad para que en el futuro que nosotros veamos y de acuerdo a los temas y contenido nosotros vayamos moviendo hacia un mundo más humano y con una transformación de la figura y la herramienta del estado más para el hombre y menos para otros intereses bueno muchas gracias José Antonio interesante volver a compartir contigo vamos a estar pendientes nos quedan menos de dos meses para las elecciones de alcaldes gobernadores legisladores y concejales vamos a hablar de tu opinión muy importante tu análisis el análisis de UNITE es interesante para que la gente lo conozca gracias por haber compartido con nosotros estos minutos bueno se nos quedó gracias a ti por la invitación estamos buenos siempre a la orden bueno muchas gracias nosotros vamos será mañana a las 8 cuando volveremos con ustedes en el programa de noticias 24 en el programa 112 este es el 101 vamos rumbo a estar en los 500 claro porque queremos que ustedes también tengan esta ventanita de la libertad suscríbase al canal portense bien y será hasta mañana global media a nombre de serpare faragua su mano amiga inversiones en y seret economía total saniatek número uno en limpieza en nuestra ciudad presentado de noticias el noticiero de la gente cognitivo es la gente efectivo nos vemos en la gente de la gente la gente Gracias por ver el video.